de la Cámara de Comercio, bueno pues servicios y turismo de la capital señaló que año con año los gobiernos estatales padecen ante la indiferencia de las autoridades asandarias, lo que provoca el retraso en los planes de trabajo. Si en Hacienda se ponen las pilas y nos entregan el dinero, ya estamos hablando de marzo, es la hora que nos que no han entregado nada de dinero, así que culpa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no entregar las cosas o el dinero o los recursos en tiempo y forma. Entonces si ellos entregan el dinero a tiempo, no solo la Ciudad de México, sino a todas las entidades, van a poder hacer mejor el trabajo para los ciudadanos porque parecía que lo que están buscando es un sub ejercicio cantando, ¿no? Dijo Miguel Ángel Mancera. Bueno, pues ahí tiene usted información de lo que sucedió y bueno pues en la Asamblea Legislativa de aquí de la Ciudad de México también resulta que estuvo Ricardo Monreal. Estos últimos días se han estado pues presentando los jefes delegacionales en, por ejemplo, ayer estuvo el de Milpalta, anterior también estuvo por allá el de Azcapotzalco y el día de hoy, bueno, le tocó a Ricardo Monreal comparecer ante los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, compareció exactamente hoy en la mañana, allá lo vimos, en donde explicó cuáles son los problemas que desde su punto de vista aquejan la demarcación. Y bueno, pues Monreal explicó que su administración recibió una delegación destruida, lo clásico, ¿no? El comentario clásico por lo que ha sido su tarea rescatar de manera seria y puntual el territorio de la demarcación a través de políticas públicas que beneficien a sus habitantes. En materia de servicios públicos aseguró que hay tres problemas que preocupan al gobierno de la delegación entre los que faltan acceso a servicios públicos como el agua, seguridad, movilidad. Ante los diputados de los distintos grupos parlamentarios, destacó que en materia de servicios públicos durante este periodo se ha repugnado más de trescientas calles, lo que equivale un veinte por ciento de las vialidades de la demarcación. Oye, qué padre, qué bonito. Además de abastecerlas de alumbrado y drenaje. Sin embargo, hay otros problemas como en colonias sin acceso a los servicios como San Rafael, Peralvillo, la masa. Bueno, pues ahí tiene usted otra de las cosas que dijo que en materia de seguridad se pidió un presupuesto de cien millones de pesos, mismo que no fue otorgado. Reconoció que además de la carestía de problemas de empleo son los principales factores que, bueno, tienen allá en la en esta delegación, la delegación Cuauhtémoc. En tercer lugar, es el tema de la movilidad, puesto que el tránsito en la delegación se está agudizando por lo que se busca alternativas de transporte público mejorado. ¿Será? Además, quiere energía limpia, revisión del uso de suelo. Hay muchísimas cosas que hacer en la Cuauhtémoc, pero bueno, hasta el momento creo que la gente no está del todo satisfecha, sobre todo los habitantes de esta delegación, donde dicen que no ha habido nada que llame la atención, que uno diga, bueno, pues cómo ha mejorado la delegación. El jefe de la demarcación destacó que Cuauhtémoc se ha convertido en un atractivo para los ciudadanos y la gente de fuera, por lo que la población se ha convertido o ha convertido la delegación Cuauhtémoc en un corredor extraordinario, ¿no? Padrísimo, sobre todo el corredor Reforma, que bueno, pues tiene muchísimas cosas para ver y disfrutar, mis estimados amigos radioescuchas. Ahí tienen ustedes lo que dijo Ricardo Monreal, obviamente, pues nunca van a decir las cosas malas, ¿no? Nunca van a decir, pues la lana que de repente aparece allí en cajuelas, tampoco van a mencionar nada respecto a que de repente mandan allí a los cineastas con una mansa, con una mansa, ¿qué? A mansa palos o no sé cómo le dicen, ¿no? Que también van de repente llegan y a moverle allí a los cineastas, que por cierto se está aquí filmando una película en esta delegación, una película de Alfonso Cuarón. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo Ricardo Monreal. Obviamente, los reporteros tratamos de acercarnos y obviamente, pues no quiso dar más declaraciones de las que dio a los diputados, que como ustedes pueden escuchar, pues fueron bastante cordiales el día de hoy. Vámonos ahora a breves delegacionales, vamos a ver qué está sucediendo en todas las delegaciones, en las demarcaciones de la Ciudad de México. Breves delegacionales. Autoridades de la delegación. Quote.